esta es la última charla con respecto a los temas de montaña la próxima, la última va a ser un poco hablar de la parte práctica del curso de cómo armar un itinerario o cómo van a ser los itinerarios de la parte práctica del curso para el que lo quiera hacer y también de otras expediciones a otras montañas que podemos o tenemos programadas para hacer la temporada o sea que vamos a hablar un poco de eso y después en el módulo de preguntas y respuestas vamos a hablar de todo lo que tanto sea preguntas sobre la parte práctica cómo se va a hacer y también de cualquier pregunta que haya quedado de cualquiera de los otros temas como hacer un cierre de cualquier pregunta que haya quedado dando vueltas a alguna duda que tenga alguien de cualquiera de los temas anteriores y bueno y vamos a charlar eso y después por ahí más adelante si ya sabemos que se abre la montaña podemos hacer una charla más final sobre los que van a hacer la parte práctica para sacar todas las dudas y ponerse bien de acuerdo en todo una expedición de ese tipo así que bueno pero hoy tenemos mal de montaña mal agudo de montaña hay varios nombres en realidad más que mal de montaña es mal de altura porque el problema del mal de montaña es por la altitud viene por ahí yo le voy a mostrar acá de vuelta como hago siempre un archivo que más o menos fui escribiendo como siempre más práctico que otra cosa para ir viendo lo que realmente pasa en la montaña más que lo que médicamente es el mal de montaña que eso ya vamos a verlo en la parte médica muy por encima porque no hay tiempo y porque aparte ya es un tema muy específico más de medicina para la gente que está en el tema que los montañistas pero si tenemos que saber varias cosas importantes sobre el mal de montaña y lo más importante que hay que saber sobre el mal de montaña es conocer la enfermedad conocer por qué es el mal de montaña o conocer cómo se manifiesta y qué tengo que hacer eso es lo primordial del mal de montaña ¿por qué es el mal de montaña? ¿por qué afecta la altura? ya lo hablamos en la charla de aclimatación es más que todo y en realidad por lo único por la hipoxia por la falta de oxígeno que hay en el aire como habíamos visto en esa misma charla las moléculas de todos los gases del aire se expanden por la falta de presión entonces nosotros tenemos menos oxígeno al tener menos oxígeno estamos en un estado hipóxico y ahí es donde el cuerpo se va adaptando a la altura como vimos también pero en este caso esa adaptación que después se transforma en aclimatación no nos alcanza o el cuerpo tiene algunos problemas para adaptarse a la altura a la hipoxia y vienen estos síntomas que hacen a una enfermedad que es el mal de montaña en el fondo ahora está catalogada como una enfermedad el mal de altura que después tiene dentro de ese mal de altura síntomas leves y síntomas graves hay que diferenciar muy bien y dejar muy en claro el tema de los síntomas porque un mal de altura un mal leve no hay casi problema si se toma de una forma y un mal grave sí puede ser problemático y muy grave y hasta ha muerto mucha gente muchos montañistas por no tratarse o no hacer bien las cosas con respecto al mal de altura fundamental como hablamos siempre desde el inicio del taller es la aclimatación si nosotros aclimatamos bien como habíamos hablado y más que bien correctamente si nos tomamos el tiempo para aclimatar mal de altura lo vamos a tener porque poco o mucho siempre alguna manifestación vamos a tener sobre todo después de los 5.000 metros no vamos a ser libres de no tener ningún síntoma siempre algo vamos a tener muchos son por el mal de altura y muchos son se confunden a veces porque ahora vamos a ver en los síntomas que no es mal de altura sino cansancio deshidratación el sol el viento y a veces la altura también pero es una mezcla y otros son netamente mal de altura porque cuando nosotros no hacemos actividad y llegamos a un lugar en vehículo caminamos muy poco y estamos no hicimos actividad y tenemos dolor de cabeza y algunos otros síntomas ya pasamos a que es mal de altura seguro algo a tener en cuenta que también lo charlamos en la charla de aclimatación es que el mal de altura suele aparecer después de 6 horas o más cuando llegamos a la altura no antes por eso al principio hay que tener paciencia y no apurarse si se llega sobre todo en vehículo porque no solamente es las horas que tenemos de llegado sino a qué altura estamos no nos vemos llegar a 3.000 4.000 o 5.000 y de qué forma pues si fuimos caminando va a ser más paulatino y el cuerpo va a ir de a poco si llegamos en vehículo como pasa mucho acá en los Andes puede ser en la zona de Catamarca en La Rioja bueno en todos lados hasta en Mendoza mismo en Bolivia en el norte en Salta en todos lados llegamos hasta 4.000 y más casi 5.000 en vehículo y ahí es donde después de estas 6 horas o más 8 horas 10 horas o llegada de la noche es donde viene el problema del mal de altura si no aclimatamos si no hicimos una noche previa más baja o no tenemos la experiencia para ver qué nos está pasando normalmente yo acá esto después se lo voy a pasar también como hice con todos los otros archivos también se los voy a pasar para que lo tengan normalmente el MAM empieza en la adaptación en la primera parte de la aclimatación que se llama la adaptación donde tenemos donde recién llegamos a la altura donde todavía el cuerpo no produce glóbulos rojos todavía se está adaptando tiene más ritmo cardíaco tiene más ritmo respiratorio y tenemos que tener ahí especial cuidado en estar tranquilos no hacer mucha actividad para que el desgaste físico no nos no nos juegue en contra o más fuerte en los síntomas ¿no? este y el tema del mal de altura la forma de de que tengamos un mal de altura leve vamos a decirlo si nos cuesta un poco la altitud o si o si somos vamos a ponerlo una normalidad que no es que nos afecte mucho pero pero somos propensos a tener un poco de mal de altura es aclimatar y hacerlo tranquilo subir si vamos a ir a 4.000 tenemos que dormir en 3.000 varios días en 4.000 antes de seguir subiendo la aclimatación es clave para ir subiendo y lo voy a repetir varias veces en esta charla lo fundamental del mal de altura es conocerlo conocer la enfermedad conocer todo lo que nos puede pasar tanto sea leve como grave cómo lo podemos solucionar y cómo lo podemos tratar de qué forma eso es fundamental ¿por qué? porque en la montaña nosotros estamos en un lugar inhóspito sea más o sea menos un lugar que no es nuestra casa que no es lo que nos movemos normalmente y la parte psicológica es muy importante con el tema del mal de altura del MAM porque si nosotros conocemos que los primeros días nos duele la cabeza pero ahí queda o tenemos una pequeña insomnio que eso es normal lo tiene casi todo el mundo yo creo a mí lo único que me afecta un poco en altura es el insomnio nunca he tenido ningún síntoma después de tantos años siempre me tomo hidrato muy bien y me tomo los días de aclimatación pero la verdad que no no sé lo que es el mal de altura fuerte por suerte tal vez por eso me dediqué a la montaña de ser guía que yo creo que más o menos estamos todos en la misma los que nos hemos dedicado a la montaña son los que por suerte hemos tenido una mejor una genética que nos favorece entonces no pasamos esto que lo he visto mil veces al mal de altura y no no es muy lindo yo creo que acá en el grupo debe haber bastante que lo han sufrido más o menos y la verdad que no está bueno tener mal de altura así que lo fundamental es conocerlo un paralelismo ahora que estamos en todo esto del coronavirus y todo esto que no tiene nada que ver con el mal de montaña pero a qué voy con conocerlo si nosotros nos ingripamos estamos ingripados y nos duele la cabeza tenemos fiebre tos estamos tirados nos duele todo el cuerpo y sabemos que es gripe ¿qué pasa? estamos tranquilos sabemos que estamos ingripados vamos a estar en reposo tres, cuatro días una semana vamos a comer sano vamos a dormir mucho y nos vamos a curar si no sabemos o no lo conocemos como pasa ahora un poco con el coronavirus y tenemos aparte de los mismos síntomas de la gripe preocupaciones miedos y y y no sabemos qué nos puede pasar ahí se nos va a complicar más todavía en la montaña en una expedición y un paralelismo para saber que si tenemos mal de altura y lo conocemos sabemos de lo que estamos hablando o o si el compañero tiene nosotros podemos actuar correctamente y no vamos a tener esa 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 parte psicológica que nos juega muy en contra que al otro día no vamos a poder hacer nada que va a terminar la expedición que nos vamos a tener que volver que quedo mal con el grupo que que yo soy el más fuerte y hay una chica que recién empieza y no le duele la cabeza y yo estoy tirado bueno todas esas situaciones pasan siempre pasan siempre lo he visto montones de veces y está bueno conocer que los primeros días a lo mejor estamos así y después terminamos de adaptarnos a aclimatar y estamos bien entonces si conocemos el mal de altura no nos vamos a preocupar demasiado va a haber que sufrirlo un poco pero no más de eso ¿no? por eso es muy importante conocerlo y en la parte práctica que la única forma de tenerlos es estar en la montaña en altura los que ya estuvieron en altura que son la mayoría pero a lo mejor algunos no estuvieron tan alto o no estuvieron tantas veces está bueno está bueno verlo charlarlo estar ahí cuando uno tiene mal de altura y apoyar al compañero apoyar el que tiene más experiencia o que ya le pasó dejarlo tranquilo a la persona o uno mismo cuando se va a dormir que está con uno mismo no preocuparse demasiado si los síntomas son leves ¿no? ahora vamos a ver el tema de los síntomas rápidamente el más común de todos es dolor de cabeza el dolor de cabeza siempre en los síntomas leves desaparece con una buena hidratación hidratando bien descansando y algún analgésico un paracetamol un ibuprofeno no más de eso tendría que irse para hacer un síntoma leve si ya el dolor de cabeza persiste con este con analgésicos y es muy capacitante ahí ya vamos a pasar a tener más a tener un puntaje mayor ya vamos a ver una tabla que es muy conocida también para ver cuando es leve cuando es grave un mal de altura ¿no? después insomnio el insomnio es bastante común como les decía es lo que a mí me pasa hay dos formas de insomnio el insomnio por el mal de altura que es un síntoma por la altitud y el otro que tenemos que saberlo es que nosotros no estamos durmiendo en nuestra cama estamos durmiendo en el piso o en un refugio en nuestro lado estamos durmiendo en bolsa de dormir en vez de nuestro acolchado o lo que sea un compañero que ronca que también hay entonces el insomnio a veces pasa por eso ¿no? entonces no hay que preocuparse no vamos a dormir hay que aprender a tener siempre un poco de insomnio o que no se duerme como en casa en la montaña que no nos pasa nada que vamos a dormir que vamos a estar ocho horas en cama acostados y que durmemos cuatro y cuatro demos vuelta y medio que entre dormimos nos sirve no pasa nada no hay que ponerse nervioso con eso o que al otro día vamos a estar sin fuerzas por dormir poco ¿no? así que el insomnio es súper común y no hay ningún problema la fatiga leve lo mismo un poco cansado por la altura no pasa nada las náuseas y los vómitos son un poco más molestos y así hay que tener un poco más de cuidado es un síntoma leve hasta que esto se hace un poco más las náuseas son más fuertes y pasan a ser otra cosa o vómitos también no es un solo vómitos sino varios este hay que tener un poquito más de cuidado y es mucho más molesto sobre todo para la deshidratación y el vómito o la náusea puede pasar como les digo a un síntoma más grave o de más puntaje si lo tenemos varias veces al día la inapetencia o sea falta de apetito normal no pasa nada lo hablamos en la charla de alimentación comiendo poco en la montaña se va bien hay que hidratar mucho comer poco muchas veces al día y la inapetencia no hay ningún problema la apnea del sueño otra cosa que también es leve no pasa nada pero a veces el que no lo conoce y sobre todo si lo vea el compañero es donde se asustan porque la apnea del sueño es cuando uno se queda sin respiración no respira y de golpe el cuerpo para porque no está respirando de golpe toma una bocanada de aire y a veces se despierta y alguien se puede asustar o el compañero pero no en realidad no pasa nada y es bastante común con la amnea del sueño y los edemas periféricos otra cosa que también a veces asusta que se saben hinchar los dedos de los pies de las manos a veces mucho acá en la bolsa de los ojos los ojos he visto ojos chinos muy inflamados hay que tenerlo en cuenta pero no no es algo grave los edemas periféricos casi mucha gente se inflama un poco la cara estos son los síntomas leves del mal de altura más otros síntomas no vale la pena verlos y es lo que normalmente pasa si tenemos cualquiera de estos síntomas tenemos que ver si tenemos todos ya cuando veamos la tabla esta vamos a darnos cuenta que tenemos pasamos a otra cosa pero si tenemos algunos de estos no pasa nada y se va con una buena hidratación se va con una con quedarnos en el lugar hasta que se nos vayan yendo ahora vamos a pasar a la parte de los síntomas graves que son del mal de altura del mambo bueno tengo una infografía que dice más o menos lo mismo que le estaba diciendo con el tema del mal de altura y los síntomas graves tenemos estos los síntomas graves del mal de altura son la fatiga acentuada de reposo o sea que estamos muy cansados no tenemos ganas de movernos estamos muy cansados sin actividad física que si venimos 8 horas caminando obvio que vamos a estar cansados si no un día sin hacer nada o a la mañana levantarnos que casi no podemos ir al baño no queremos ir a comer no queremos hacer nada hay que tener cuidado esta fatiga extrema o acentuada en reposo se puede hacer un coma que viene por otro lado pero bueno por eso la fatiga leve cuando uno está cansado es normal pero si uno tiene una fatiga que no se puede levantar de la cama o de la carpa es un síntoma grave la ataxia es otro de los síntomas bien graves que tenemos que tener en cuenta que es la falta de coordinación cuando no coordinamos tenemos que tener muy en cuenta esto porque puede ser un síntoma de un edema cerebral que tenemos falta de coordinación no podemos sacar la botella de agua no podemos cerrarnos en cierre de la campera caminamos tipo borracho hay que tener cuidado la oliguria que es la falta de oscansés de orina hidratamos o no hidratamos hidratamos bien pero hidratamos y nuestros riñones están fallando entonces es peligroso hacemos un pis muy oscuro tipo color Coca-Cola y poco hay que tener cuidado con eso es un síntoma grave dificultad para respirar en reposo si estamos en reposo sin movernos y no podemos respirar bien esto también es un indicador de un posible edema pulmonar por altura alteraciones mentales es lo mismo es por la inflamación que puede ser por un edema cerebral que nos dé la ataxia es una alteración también mental y otras alteraciones como delirar o otro tipo de de problema ¿no? este y después también sí de no podernos movernos por eso necesitamos que nos ayuden ¿no? a movernos esos son los los síntomas graves del mal de altura tener mucho cuidado con la ataxia y las alteraciones mentales que son van por el lado de un edema cerebral y la dificultad de respirar por el lado del edema pulmonar ¿por qué vienen estos estos problemas estos síntomas graves? nadie que no tuvo un mal leve o sea un mal de altura leve anteriormente los días anteriores va a tener un síntoma grave va a pasar a tener un mal de altura grave si tenemos un mal de altura grave que ya tenemos una ataxia o ya tenemos un edema pulmonar es porque los días anteriores ya veníamos el cuerpo ya nos venía diciendo con síntomas de dolor de cabeza de vómitos y de un montón de otras cosas que estábamos con mal de altura y no le hicimos caso o no lo dijimos o no lo blanqueamos y seguimos subiendo sobre todo si nosotros tenemos un mal de altura leve o moderado y nos quedamos en el lugar no nos va a empeorar nos va a quedar ahí o si nos empeora es porque estamos muchos días con el mal de altura entonces lo fundamental del mal de altura es como les decía conocerlo y una vez que lo conocemos no vamos a decirlo no dejarlo pasar a los síntomas sobre todo los leves que son los que después con el tiempo si subimos a más altura o hacemos mucha actividad física que desgasta a la altura donde ya tenemos síntomas nos puede traer y si nos pueden pasar a síntomas graves que son complicados si nosotros tenemos síntomas leves nosotros ya pasamos un poco ahora a ver el tratamiento del mambo ya lo estamos conociendo ya sabemos cuáles son los síntomas y ahora tenemos que ver cómo hacer cuando tenemos mala altura cuando estamos con síntomas de mala altura si los síntomas son leves nosotros con quedarnos en la misma altura donde estamos hasta que se desaparezcan o sea un dolor de cabeza que ya no tengo que tomar el analgésico o ya no tenga más vómito y el insomnio es menor podemos empezar a subir si subimos y vuelven los síntomas un poco más fuertes nos tenemos que quedar en la próxima altura hasta que va decreciendo y así sucesivamente y no pasar nunca a tener un síntoma estos graves si nosotros tenemos algún síntoma grave el tratamiento es uno solo es bajar no hay otra cosa es como que cuando uno hace los cursos de guía o los cursos de rescate de montaña o de altura siempre es como que te dicen que son tres tratamientos bajar bajar o bajar es así de sencillo cuando uno tiene problemas de síntomas graves hay que bajar no queda otra bajar 500 metros yo les puse acá o más ya es muy bueno para mejorar obviamente que si bajamos mil la mejora es muy muy grande si bajamos 500 tenemos una mejora que nos va a servir pero no nos va a solucionar el problema de un man grave tenemos que bajar más todavía y lo importante de todo es bajar lo antes posible si estamos en un man grave si nosotros tenemos un man leve no hay problema nos podemos quedar vamos viendo siempre hidratando un poco más de lo normal haciendo reposo y quedándonos viendo viendo cómo estamos o cómo está el compañero si es el compañero que tiene problemas acá yo también le describí algo que pasa que por qué llegan los síntomas más graves o por qué hay problemas casi siempre con el tema de mala altura es que la gente oculta los síntomas ¿no? ¿qué sería esto? yo no quiero a veces pues como les dije antes puede ser por ego que yo tengo más experiencia o yo soy hombre o yo soy más joven entonces no puedo estar peor que supongo que una mujer que es una chica que recién empieza y yo tengo más experiencia nos puede tocar a cualquiera en más de altura entonces mayormente puede ser por eso otra vez es para que no no molestara al grupo otra vez es para que la afición no no cambiar el itinerario y ¿qué pasa con esto? yo normalmente cuando cuando están en los grupos la gente cada uno está en su mundo ¿no? preocupado por cómo está cada uno sacando fotos mirando cosas cuando están haciendo sobre todo las primeras experiencias y si andan bien no tienen problemas entonces por ahí no se dan cuenta que el compañero está teniendo mal de altura ¿no? yo como guía después de muchos años en realidad yo no estoy tan pendiente de todo eso sino estoy pendiente de cómo está el grupo y a mí no se me pasa a alguien que tiene mal de altura por más leve que sea porque yo me voy a dar cuenta que come menos que cambió el café por el té que tiene más sonrisa o por ahí pide un analgésico yo me doy cuenta cuando alguien tiene mal de altura y siempre se charla y no hubo nunca ningún problema por eso es muy importante conocer la enfermedad también es esto importante que el mal de altura puede puede afectar a cualquiera sobre todo a gente que está haciendo las primeras experiencias en altura porque no se conoce si le puede afectar o no entonces puede ser cualquier edad cualquier condición física puede estar súper entrenado y tener problemas de altura puede estar poco entrenado y tenerlo o no y y no muchas veces tiene que ver con con la juventud o estar bien o no muchas veces los más jóvenes son los que más problemas tienen porque son más ansiosos quieren subir más y en realidad no es por la edad sino por según las actitudes que tienen al ser más joven se bancan un poco más el dolor de cabeza piensan menos quieren subir más tienen el ego más arriba y ahí vienen los problemas más graves después si no lo conocen entonces es importante el tema este de de no ocultar los síntomas ese es un vamos a yo lo llamaría como un tratamiento al mal de altura decir todo lo que nos pasa al grupo al guía o al que tiene más experiencia a quien sea eso es fundamental porque si si yo blanqueo la situación voy a estar más tranquilo conmigo mismo entre entre el grupo se van a decidir mejor las cosas y no van a pasar a mayores acá es algo que yo siempre hablo siempre cuento un poco que es algo que se me ocurrió a mí hace muchos años con el tema del del mal de altura y por qué que es como un paralelismo con el ahogado con un ahogado en agua para darnos una idea cuando alguien si uno encuentra alguien que se está ahogando en una piscina o en un lago o en un río en el agua ¿qué hacemos? lo sacamos del agua lo antes posible porque se está ahogando está abajo del agua eso es rápido es de sentido común lo vemos y está y lo tenemos que hacer con el tema del mal de altura y la hipoxia es lo mismo cuando alguien tiene un problema grave de mal de altura ¿qué pasa? tenemos que pensar que se está ahogando en el agua porque en realidad lo que le falta es oxígeno y le falta respirar mayor cantidad de oxígeno no como en el agua que no puede respirar nada por eso en tres minutos alguien se puede morir en el mal de altura a lo mejor en un día alguien se puede morir en dos días en tres días y no dejar pasar ese tiempo que es muy valioso ¿no? cuando hay un problema grave de mal de altura tenemos que tomarlo como si se estuviera ahogando en el agua tenemos que bajarlo de la altura es la única forma de hacerlo si tenemos oxígeno hay que aplicar oxígeno pero no alcanza hay que bajar igual a la hora que sea donde sea salvo que sea con algún problema vamos a decirlo de riesgo bajar a una hora tarde si es de noche y no hay problema hay que bajar hay que bajar porque si alguien tiene un problema grave de mal de altura hay que bajar a la hora que sea donde sea y a la altura que se pueda pero hay que bajar no confundir con el tema del mal de altura leve que en realidad no vamos a tener problema de andar a la corrida y de andar bajando porque lo vamos a ir manejando tranquilo y no hay riesgo vamos a decir entonces nosotros como les decía si lo vemos como un ahogado ahí nos vamos a dar cuenta porque en realidad se está ahogando nada más que más lento porque tiene oxígeno pero menos y tiene problemas graves que se puede se puede hacer más peligroso así que tomémoslo ahí acordémonos de eso esta es la la escala que yo les decía que son de puntaje para ver el mal agudo de montaña es una escala de Lake Lewis que acá acá la van a tener cuando se los pase tiene cada cada síntoma tiene un puntaje la cefalea el dolor de cabeza y ahí tenemos ¿no? 1, 2 y 3 los gastrointestinales todos todos los síntomas tienen 1, 2 y 3 ¿no es cierto? si nosotros sumamos en esta escala los síntomas que tenemos y nos da 1 a 3 puntos es leve de 4 a 6 moderados graves más de 6 puntos obviamente que esto hay que tomarlo con pinzas hirviendo sobre todo en la parte grave si realmente es grave porque a lo mejor si tiene ataxia y a uno no le parece que tiene dolor de cabeza ya pasó los síntomas leves y ahora solamente tiene ataxia y problemas de coordinación ¿qué pasa? vamos a tener un MAM grave con un solo síntoma pero a veces es muy grave ya pasó por todo esto o tenemos que darnos cuenta que en realidad tiene casi todos estos síntomas y más la ataxia entonces es donde tenemos que tener cuidado mientras tanto si tenemos un dolor de cabeza leve que tiene un solo punto a lo mejor tenemos poco apetito otro punto dos puntos estamos en un MAM leve como les decía yo lo mismo con la fatiga y así esta escala es como para darle un valor a cada cuando es leve cuando es moderado cuando es grave a cada mala altura pero no va más allá es como una guía una guía a tener en cuenta el tratamiento del MAM que lo vimos lo vinimos hablando hay que hacer reposo no ascender hasta que desaparezcan o decrezcan los síntomas hidratar esto o más analgésico con la cefalea es seguir aclimatando cuando es grave hay que descender acá están los tres bajar, bajar, bajar tenemos oxigenoterapia si tenemos y el tratamiento farmacológico si lo sabemos aplicar y lo tenemos en el botiquín pero siempre es para bajarlo tratarlo farmacológicamente con oxigenoterapia pero bajando para bajar o inmediatamente que se pueda bajar acá tenemos esto que también está bueno tenerlo a veces en el botiquín hacerse un papel plastificado y dejarlo en el botiquín para no olvidarse de cómo se puede medicar el mal de altura grave la cetazolamida esto también se usa para prevenirlo después podemos charlarlo pero no está bueno tomarla a mi manera de entender hay mucha gente que lo toma sobre todo a los extranjeros como prevención también sirve para tratar el mal de altura pero tratar de no tomar nada en realidad la exametasona están con las dosis que se usa más que todo para el edema cerebral porque es un antifrematorio corticoide muy fuerte entonces está bueno pero bueno todo esto siempre sabiendo cómo viene la cosa y teniendo las capacidades para usarlo y obviamente tener un botiquín en el edema pulmonar se usa el efedipino y ahora en realidad en la montaña se está usando el cidilafil que es la droga del viagra que es un potente vasodilatador entonces es muy bueno para el edema pulmonar y para el edema cerebral de altura estas son las siglas edema pulmonar de altura y edema cerebral el oxígeno y la exametasona obviamente que todo esto es para alguien que no está en la medicina que no es médico que no es paramédico tendríamos que tenerlo en el botiquín pero saber usarlo y tomarlo con pinzas hay que tratar de no llegar nunca al más grave hay que tratar de bajar lo antes posible sin medicar nada si lo tenemos está bueno o tratar de bajar antes de que se nos ponga grave el mal de altura esto con respecto a lo que es todo el mal de altura ahora en la parte de preguntas podemos ver un montón de otras cosas para ver un pantallazo después le voy a mostrar rápidamente acá el botiquín que también les va a quedar para que lo tengan en la compu o algo que está bueno o para armarse un botiquín el botiquín no tiene que ser muy grande porque no hay que llevar cosas demás y también para que no ocupe peso y lugar cualquier modelo va bien o algún bolso que tengamos está bueno acá yo les voy a poner un poquito las cosas que está bueno tener en el botiquín una manta térmica que es la finita que viene que hablamos en una de las charlas antisépticos vendas la vaselina sólida esta sirve mucho para las quemaduras y para por usar mucho en los labios y en la nariz cinta quirúrgica micropor es la mejor que está bueno para las ampollas y cualquier no se sale con la transpiración es muy buena una hojita de bisturí para cortar lo que haga falta bueno repelente de insectos apósitos guantes por si vamos a curar a otra persona y acá tenemos estos fármacos que hablamos recién esta sería la parte especializada para altitud en otro botiquín que no vamos a subir a la altura por ahí la desagmentación no siempre hay que llevarla porque sirve también para picaduras y otras cosas la cetazolamida que es el diamox o el edemox que también está bueno para usarlo como les digo si hay un mal de altura pero no está bueno para prevenirlo el cetenafil el nifilipino son los lo que se usa en los botiquines de altura y después los fármacos comunes que también como les digo hay que tratar de ver bien y no y no llevar cosas de más o automedicarse ibuprofeno va bien cualquier analgésico antiinflamatorio la loratadina para las alergias acá en el tema de las de todos los antibióticos ahí hay muchos acá está como como la musilina que es más común pero hay millones hay Javier que es médico podría llevar Bill pero bueno la idea es tener alguno el parasitamol va bien porque hace bien no molesta la panza la aloperamida está buena para la diarrea realmente sirve y acá le dejo algunas cositas más tabletas para el agua el coloquio para los ojos está bueno porque a veces con la arena o con la nieve podemos tener problemas de conjuntivitis o problemas ópticos y está bueno y bueno después cositas cada uno si tiene alguna medicación obviamente no se la tiene que olvidar porque después no la vamos a conseguir en la montaña una cinta agujas hilo pañuelos que pueden estar buenos para hacer vendajes esto también está bueno el punto 15 que son instrucciones del uso de los fármacos o poner la que trae los paquetitos o hacerse algo plastificado y tenerlo en el botiquín para no andar inventando ahí las cosas sobre la marcha gases estériles protección solar y bueno acá hay dos artilugios que están buenos sobre todo el tensiómetro con estetoscopio el tensiómetro está bueno porque la presión sanguínea no se ve en la altura sube tratar de comer con poca sal y está bueno tomarse la presión en la altura o al compañero más que el oxímetro que es lindo tiene su onda pero es más opcional está bueno tenerlo en un botiquín si tenemos este y el estetocopio también nos sirve para escuchar rales en los pulmones por alguna sospecha de edema pulmonar entonces el tensiómetro está bueno tenerlo en un botiquín y si tenemos un oxímetro también suma está bueno esto después podemos charlar cómo se usa para tener en cuenta a veces yo veo mucho en grupos que se miden un poco no de competencia pero de poco para ver cómo anda ni esto y lo otro porque tiene numeritos de uno ve cómo anda y realmente no hace falta demasiado si uno está bien la oximetría te va a dar bien o las pulsaciones están bien el oxímetro está más bueno para ver las pulsaciones que uno tiene que realmente cuando bajan a casi normal es cuando sabemos que estamos aclimatados y cuando cuando lo tenemos a veces la oximetría está muy buena pero es porque estamos así como este en 97 pulsaciones en reposo y no está bueno estar sin pulsación en reposo entonces hay que tener cuidado a veces con el oxímetro a veces si te da mal predispone a que te pareces que estás mal y uno se siente bien y como la oximetría no está tan buena se siente como que está menos que lo otro o sea que en el fondo no está tan bueno saber usarlo si alguien lo quiere charlar después porque ahora lo veo mucho en los grupos se puede charlar pero bueno esto es más o menos lo del botiquín que vamos que vamos a ir viendo también lo podemos charlar ahora en las preguntas ya nos va quedando poquito tiempo de la primera parte así que no ahora nos desconectamos cinco minutos de descanso y arrancamos la parte de preguntas y respuestas y o de experiencias que también está bueno con el mal de altura que seguro a todos en algún momento algo nos pasó o a algún compañero nos pasó así que nos vemos ahora en cinco minutos para hacer el segundo módulo de preguntas estamos ahí en contacto de descanso de descanso Gracias.